Maestro, hablemos así ahora de asuntos ya musicales, técnicos y bueno, no sé, porque en Colombia esa es una discusión y no, yo, bueno, ahí hablaremos de eso, pero en los años 70 de la orquesta, salsera, salsera, sí, yo sé que el Frucco grabó en el 70, pero antes de Frucco de los 60 y de los 50 ya había música, lo que llamaban latina, que no se llamaba salsa, pero digamos como que, entre comillas, pioneros de la salsa en Colombia, a ustedes lo han catalogado ahí, bueno, yo tengo un listado de músicos que han contribuido a este movimiento de música latina, empezando por lo más viejo que yo he visto, de colombianos que han cultivado esta música, Nano Rodrigo, de Buenaventura, que pero estuvo, eso fue en Estados Unidos en los años 30, la misma Sarita Herrera que hizo coro con Pito Rodríguez, etc., bueno, eso hemos estado hablando, las orquestas grandes, la emisora Atlántico de Japán, la emisora Fuente de Cartagena, esos grabaron música de Francia Latina, bueno, pero vamos a los años 70, del 70 que yo sepa, el Frucco grabó el 70, usted grabó en el 72, 71, 71 un pan, está bien, ¿quiénes estaban de orquesta aquí, por lo menos en Barranquilla, orquesta salsera o en la costa o en Colombia? Bueno, que hay que tener en cuenta, que la palabra salsa empezó a sonar, que yo sepa, pues a raíz, a partir más o menos del año 64, 65, que yo escuché, porque yo compraba discos, yo era muy aficionado a comprar discos, y compraba discos de Yokuba, de Pierre Rodriguez, cuando ellos estaban empezando, Ricardo Ray, cuando empezó a salir, yo no estaba hoy, estaba Chivicodávila, y en los reyes estaba Richard Ray Arriflo, estaba con el género, exacto, estaba Ray Maldonado, el hermano, por eso es que él se llama Richie Ray, porque era Richie and Ray, exacto, Ray Monser, ellos son Maldonado, entonces, y también estaba Palmieri, estaba Charlie, yo estaba Eddie, yo compraba discos de ellos, es más, tengo discos de ellos, allá, tengo el de Charlie, tengo el disco Eddie, Eddie, David, and you know, si, 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 hay que estar en algo, si, si, con la perfecta, Pacheco, todo eso, y está el disco de, hasta el de Añoaco Caliente, de Mozambique, de los que Eddie, entonces, ese disco lo tengo yo ahí, y la historia de Pierre Rodriguez, un comienzo, que fue el que marcó la pauta con el Mugabú, con el Trianguan, con el Rey, y con... el tema y por eso pero en los años 60 ya te escuchaba el término salsa por acá no no 60 no se viene a escuchar fue uno del 64 por ahí para el 63 64 pero en los discos no salía eso no salía el rótulo de salsa y salía guaracha la palabra salsa se vino a popularizar a partir del año 73 cuando la familia hizo la película en el 71 que yo tenía yo me acuerdo que yo tenía el equipo de amplificación de la orquesta que era mío y a mí me llamó para pedirme que me arrendara el equipo de amplificación porque iban a presentar el especial con Nuestra Cosa Latina en el teatro en ese entonces ya se había acabado el Murillo el teatro Murillo y se había convertido en los cinemas que ya eran dos uno arriba y uno abajo Cinema 1 y Cinema 2 ahí en la calle Murillo con la 44 en el de abajo el de abajo que era el más pequeño era donde se iba a presentar la película entonces yo tenía que poner una amplificación con un micrófono para que ellos iban a hablar y tal entonces yo le monté la amplificación le puse su micrófono eran tres funciones yo me tuve que ver las tres funciones ahí en primera fila así de la película mirando barrigos en la primera fila terminé con dolor de cuello la primera vez tiene la eso fue en el final en 71 que salió la película Reposa Latina entonces a partir de eso ahí cuando la palabra salsa ya se empieza a popularizar porque eso no es una palabra que digo bueno a partir de este momento tal cosa no sino que eso empezó poco a poco y ustedes en ese longplay en el primero que grabaron ahí como rotulaban los números con guaguacó, con guaracha o con salsa no, o sea yo ponía guaguacó, ponía son montuno, ponía guaracha, ponía cumbia, ponía el ritmo, el género sí, sí, sí no ponían ahí salsa no hoy día se le está poniendo salsa a los temas sí, todo, todo se generaliza sí, sí pero en ese entonces sí discriminábamos el estilo, el género el género propiamente, el estilo, el ritmo propiamente claro que había el tema, ponen por pan con salsa el título de la canción era eso ah, bien ahí estaban mencionando la palabra salsa pero ya se fue después del 70 y qué a grabar en qué año grabaron el 71 el pan con salsa sí, primero los plays que hicimos antes del huevo el 71 en el 72 se grabó el carrito de aporo el afrocombo llegó, que son dos canciones y ahí hay un tema que el afrocombo llegó y dice el poquito el afrocombo llegó, tocando salsa y guaguán pero entonces ya antes de que la afania publicara esa película ya el término se venía cocinando se venía cocinando para referirse a esta música sí, porque yo estuve aquí no dame no sé si sale hay nada más como me gusta ay, antes mucho antes a mí me encontró Sabater porque yo acompañé a Sabater aquí una vez en vivo en Bolivia que se lo grabó Jimmy Sabater si, cuando hubo él me dijo que se agregó el sistema lo grabó en el 70 si, por si por ahí, por ahí por ahí bueno, pero entonces volviendo otra vez es decir para ustedes ¿quiénes fueron los escultores? no, no son pioneros porque yo sé que hice una cadena yo vi a Rey Barreto que él decía y tiene razón lo que había eran transiciones de la música que se transformaba es que esos son creo que él es que se se conjuntan todas unas con otras pero yo te voy a decir una sola cosa el fenómeno salsa se gesta en Nueva York si básicamente en ninguna otra parte en Nueva York si, si que había la zona esa de conglomerado que había musical en las noches de Nueva York latinas si, si tenía mucho que ver con el jazz y con la salsa que se tocaba ahí que no se llamaba salsa en ese entonces si pero empezaron los músicos a llamarla así poco a poco si entonces con relación a la a la entrada a la aparición de un dominicano que se llama Johnny Pacheco se metió allá y empezó a gestionar con ya con Masucci Masucci apareció después pero primeramente yo no sé si la estaba metido con el sello de Allegri porque el partido empezó a grabar con el sello de Allegri 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 el director de ahí entonces él se asoció con Masucci y compraron el sello Vaya y compraron otro sello no me acuerdo Gema no me acuerdo otros sellos que había ahí entonces después le pusieron el sello Fanny empezaron a grabar entonces aglomeraron a todos un poco de músicos que había buenos ahí y los pusieron a los pusieron poner a cantar algún sujeto pero después nació la idea de armar una obra estar cuando vino la cuestión de la Fanny Orestar pero ese es el origen de la salsa para mí correcto pero yo me refiero aquí en Colombia o en la costa o en Paraná acá en Colombia la influencia que venían los discos que pasaban por Barranquilla primero y había otra corriente que llevó por el canal de Panamá Buena Aventura así ya sí así entonces eso fue lo que sembró el fenómeno salsa en Colombia pero en Cali como no tenían otro tipo de música que no fuera la folclórica de ellos ellos acogieron la salsa porque les permitía bailar y tener paz nosotros acá aparte de ese fenómeno nosotros acá teníamos más riqueza musical con la música tropical la música del Caribe todo lo que nos llegaba acá aquí nos llegaba mucha música nos llegaba merengue nos llegaba música de Panamá nos llegaba música de Venezuela música de las Antillas Menores del Calipso y aparte nos llegaba de Puerto Rico nos llegaba de Nueva York nos llegaba a otras partes de Cuba ya entonces como te digo a parar al término salsa se conoció aquí temprano nosotros empezamos a tocar pero con base a la música que nos llegaba de Nueva York bueno es que volviendo a mi pregunta va es a ver digamos quienes fueron entonces no pioneros sino los cultores de esta llamada música latina salsa de los años 70 o sea quien empezó su movimiento fruto o grabó en el setemito bueno aquí en Barranquilla de los 70 yo creo que estaba tocando salsa aquí de hacia rato a los 70 aquí en Barranquilla nada más desde antes ustedes no tenían competencia del 68 del 67 estaba tocando pero ya Michi Sarmiento también había jugado Michi también tocaba yo fue los que comenzamos a tocar eso yo grabé con Chico Cervantes temas de Guaracha tipo salsa hay un tema salsero de aquí se llama Soro for You que se grabó en S&P con Chico Cervantes que está catalogado entre los temas de salsa ¿y en qué año fue eso? eso es un instrumental que se armó en el estudio ¿y en qué año? 69 A69 eso se grabó en el psano fiesto y ¿cómo te digo? y Fuku grabó lo que tú dices en el 70 pero ese disco no sonó no escuchó no se conoció no pasó nada el vino a pegar fue en el 72 cuando salió bueno yo y con Wilson Sabocco y había grabado algo con pero nosotros sabíamos prácticamente el código que hizo ser un contrapeso a fuente con el afrocon con el afrocon si cuando sacamos el pan con salsa en el 71 o sea el pan con salsa pero el que pegó fue el huevo el huevo por eso en la carácula dice que incluye el éxito del huevo ya ese había salido en 45 primero y después salió en un play entonces entonces lo que la gente habla que dice que ustedes son los pioneros de ese movimiento digamos en Colombia pues si puede que el uno sea primero que el otro pero de todas maneras somos los primeros porque estamos a la cabeza porque antes más nadie hacía eso digamos que si grabaron pero no tuvieron como éxito también grabaron un tema de salsa mondombo y creo que hace poco yo no había escuchado ya hace poco y me di cuenta conmigo el solo eso es de Juancho Vargas Juancho Vargas tocó el piano sí, sí, sí es un tema medio rojo una descarga una descarga medio rojo no, pero ya ya otras orquestas de los años 60 ya habían tocado por ejemplo la orquesta solo blues uff espectacular los números que grabaron ellos fueron del 61 al 63 ya yo había grabado música pero no se le llamaba salsa pero en formato Big Bang era otra cosa a chamambo pero no a esa época no se consideraba entre comillas hacer porque ese movimiento fue más de aunque ya la pipa en Nueva York en el Palacio entonces tocaba Tito Rodríguez pero lo que sabemos machito si es otro pero tengo el disco Tito Rodríguez para el yo lo tengo también esos temas son para mí son los clásicos de salsa y no se llamaba salsa yo he hecho programas de la emisora Atlántico y alban cuando cuando grabaron porque esas grabaciones existen yo las tengo y yo las emite en los programas y ahí yo lo escucho y ahí había una descarga tremenda y había músicos cubanos también Pedro Echemendía grababa también estaba bueno ahí está toda la nómina yo no lo recuerdo pero uno escucha esa música y era música cubana como cualquier orquesta cubana e inclusiva hasta mejor y la emisora fuente de Cartagena ni se diga eso sonaba como cualquier orquesta de Cuba de los años 30 y 40 entonces ya esa música se cultivaba se tocaba aquí pero que en esa época primero esas eran grabaciones hechas en vivo en los radioteatros y después las enviaban a Buenos Aires para que la pero eso pero eso en Colombia no se conoce eso pero lo que se dice en cuenta que el punto de partida de la empresa salsa ya no grupo de formato bimba entonces pudo haber sido el afrocombo que dice que con el huevo fue que cuando la salsa se disparó pero ya poco en el 72 pegó porque yo ahí llego a como yo con el 72 73 porque la protesta primero con Tania nosotros salimos acá en 71 con el autocombo y en el 72 final del 72 salió la protesta ah la protesta salió fue después de ustedes salió después de nosotros y yo no estaba ahí no ahí cantaba un señor era de los hermanos Boiga era de los hermanos Boiga de Cártulo y de Leandro que viven en Bogotá viven en Bogotá ahí cantaba Eber Castro Eber Castro Eber Castro un cantante del interior se llama Eber Castro y cantaba creo que era Manuel Lidia que era la sonora del Caribe que la sonora del Caribe también tocó lo que podíamos llamar salsa ellos tocaron azúcar cuando estaba con Pilo Rodríguez con ellos y tenían un pianista de Bucaramanga que no me acuerdo como se llama que era Piloto que era muy bueno pero entonces ellos no tocaban azúcar como lo tocaba también el show de azúcar era un solo de timbales que hacía con Pilio en la mitad y ellos hacían su córera pero hasta ahí nada más sin meterle toda la armonía y el sol del piano nada que ver, otro solo improvisado otra cosa entonces usted podría decir que ustedes vieron la fortuna pues de fueron los 71 o 72 yo lo conoce como pionero porque no se tiene documentación de alguien que haya pegado música por lo menos yo antepongo lo que llamamos salsa propia yo no me digo que soy pionero de la salsa sino de la salsa propia, la salsa hecha por nosotros ya, porque Michi Sarmiento grabó antes que no se grabó pero Fuentes los ponía a grabar con Cumbeles, El Negro y Rey, pero se los puso a grabar para hacerle competencia a los originales que estaban sonando en la radio y ellos querían, como Fuentes quería parar las ventas, ellos sacaron los discos y los vendían como si fueran los originales ya vendían, entonces ellos sacaron partido económico eso, pero ahí no había ningún tema que fuera compuesto por ellos porque los temas que componían Michi eran de corte folclóricos sí, 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 exacto o sea que las salsas que grabó Michi fueron covers covers, exacto, él hizo fue qué bonita mañanita que son temas como folclóricos de la sabana ya, ese tema de Michi Sarmiento entonces, podríamos decir entonces en resumen que ustedes fueron unos también pioneros de este movimiento fuimos pioneros porque nos atrevimos a componer temas y a sacar temas, por ejemplo aunque también el huevo venía de ahí, ustedes le hicieron una versión le hicimos una versión diferente que fue prácticamente la versión propia que después no lo fusilaron los peruanos con estos girasoles no, 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 no son ni parecidos están en el mismo tono sí, pero no tiene, no tiene sí, el sabor, el ritmo no, no se, no se parece bien, bueno, ahora vamos a hablar de otras cosas que yo vi una entrevista que usted hizo a Néstor Emilio Bómez hablaban ahí de la clave bueno, esos son los que hablamos ahorita de esos asuntos ya técnicos no sé qué, por ejemplo usted como hace un arreglo usted se apoya en el piano escucha el lúmero le dice, esto lo va a cantar en la tonalidad primero tengo que escuchar el tema del compositor o si lo hago yo pues ya es otro criterio porque yo pienso enseguida en quién lo puede interpretar yo pienso que lo voy a interpretar yo pero puedo ver cantar de otra persona y tengo que saber en qué tono lo puedo hacer de una serie de de códigos que ya yo tengo establecidos en cuanto a tonalidades para la voz de acuerdo al registro del cantante si es tenor alto, si es tenor medio, si es barítono ya pero eso depende de la línea melódica también la línea melódica y la voz del cantante que esté disponible que estén programados para cantar eso y del tipo de formato que se vaya a hacer en la orquestación si se va a grabar con sonora, trompeta si se va a grabar con sonora de trombones si se va a grabar con trompetas y trombones si se van a meter saxofones si se van a meter un barítono si se van a meter alto y tenor si se van a hacer con flauta y violín tipo charanga si se van a hacer con otros formatos diferentes con vibráfono por ejemplo o si se va a tocar con puras cuerdas con timbre con 3 con 4 o con guitarra acústica o con guitarras eléctricas saxofones, cosas caribeñas no sé, dependiendo pues si es bolero también hay que analizar esos formatos primero para tener una idea cómo va a armar uno el score cuando uno arma el score ya uno tiene que tener los instrumentos definidos que van a intervenir entonces ya uno empieza a ponerle la cadencia vamos a ver que cadencia y a qué ritmo se va a aceptar el tema esto va a llevar a un son, un tuno ya sabemos que tiene que trabajar la clave vamos a ver cómo dice la melodía para aplicar la clave a ver qué clave la vamos a acomodar en 2, 3, entre 2 y de acuerdo a eso vamos a ir escribiendo todo lo que queramos que llevar eso y los olvidados ¿Usted escribe al manual? antes, antes inscribía manualmente pero yo hace rato voté la sí, yo también ¿con qué trabajas? ¿con finales? ¿con core? ¿en core? igualito a mí yo no dejo en core porque es el más cómodo es el más fácil para mí yo tengo el final pero yo he trabajado algunas cosas con finales pero no encuentro algunas cosas que no encuentro yo tampoco yo he trabajado desde hace más de 25 años manejo el en core el en core el en core 5 sí, 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 sí yo trabajé el otro, el Sibelius también lo trabajé un tiempo sí, también lo mismo me gustó, lo estuve trabajando pero no sé, se me salieron las manos conseguir el en core lo que usted hace es que digamos usted dice, bueno, voy a hacer un arreglo para una cuerda de dos trospetas y no sé, dos saxofones va armonizando dependiendo de la densidad bueno, eso es un criterio suyo si es densidad 2 si aquí va el bloque dependiendo dependiendo de la cuerda que disponga dependiendo del criterio o el estilo que quiera el compositor o que quiera la persona que que pone el tema en el escritorio a ver cómo se va a realizar tiene uno que analizar esos puntos de entrada por ejemplo, en este caso te voy a poner un ejemplo yo le estoy haciendo hace más de 10 años arreglos a Roberto Pla que vive en Londres el mayor de los Pla el mayor que vive en Londres hace más de 30 años sí, sí, sí él está radicado allá casado con ingleses tiene hija de ingleses y tiene una bigbang allá una experta ya grande y a veces hace grupos pequeños hace varios formatos y trabaja mucho viaja por muchas partes y yo le estoy haciendo muchos arreglos yo tengo ya más de 10 años en la actualidad tengo una tarea como de 5 arreglos que lo estoy haciendo ah, sí y le he hecho unos arreglos pero bien difíciles sí y allá los grabamos allá los tocan los montan y casi siempre los tocan a primera vista porque allá no tienen chance de ensayar mucho porque los músicos viven muy lejos y yo sé cómo se congregan es cuando van a tocar en tal sitio y llegan a tocar y con el papel y a tocar los de uno es un músico bárbaro bueno maestro pero usted maneja armonía funcional tonal por ejemplo claro su estilo es clásico o triádico o usted utiliza acordes de séptima, novena, escena yo les compongo los acordes los acordes sencillos de triada y esas cosas se utilizan para la música acá costeña digamos yo utilizo mucho eso para la música como Wilson Enrique sí así como pequeños que trabajan con pocas voces sí así es y ahí no se puede componer mucha armonía pero ya para lo que es salsa o latin jazz sí hay que meterle ya la creciaba la novena bemole la novena aumentada sí 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 la quinta bemole toda esa cantidad de ah usted maneja toda esa película ahí sí sí lo mayor de estudio usted tuvo influencia de quién usted es lo que aprendió con qué qué método no o sea yo he estudiado es decir yo el piano lo estudié con Manhattan unicamente Pero eso es técnica, ¿no? Técnica, sí, eso es técnica. Entonces, escuchando y viendo a los que saben. Viendo tocar a los que saben. Por lo menos los pianistas que han pasado por el lado mío, antes que yo me dedicara al piano, Diego del Real, se incluyó mucho, William Newell, Fernan Gutiérrez, son pianistas acá, y de hecho cursos con Chucho Valdés. Claro, muy breve. ¿Cuándo estaban aquí? Él vino aquí una vez, hicimos un curso intensivo de 15 días. ¿Pero personalizado o con grupos? Había un grupo, pero uno se destacaba un poquito personalizadamente porque le pedía ciertos conceptos y entonces le dedicaba a tratar cosas. Ahí uno le pedía ciertas técnicas. Con Francisco Zumaqué también hicimos un curso de más de 15 días en la Casa Carnaval. ¿Pero no de piano? De piano y de orquestación. De dirección orquestal. Sí. Ah, qué bien. Sí. Y también hice un curso con el loco, Daniel Moncada, pero ese fue muy cortico. Eso fue en la casa de un pianista aquí, de Alberto Ramos. Hicimos una cuestión sobre jazz, unas inversiones, unas cosas que estamos... Sí. Pero son pocas cosas. O sea, el resto lo he hecho yo por mi cuenta, estudiando a los que toco. ¿Transcribiendo? Yo por lo menos he sido muy seguidor de Palmieri, de Ricardo Rey y de Papo Luca. Para mí son los tres referentes número uno. Bueno, aparte de eso está Chucho Valdés, obviamente. Y está... Por ahí está Michel Camilo. Sí, sí. Está Juvalcaba. Y qué sé yo. Está yo de Madrid. Sí, sí. Está acá. Y el maestro... ¿Cómo se llama? El de Pasto. ¿Cómo se llama? Eddie Martínez. Eddie Martínez. Eddie Martínez. Y está... El pueblo está, sí. Bueno, y hay otros también por ahí. Sí, sí, sí. Hay otros pianistas que yo he mirado mucho, la forma de tocar, la forma de trabajar y he escogido muchas cosas. Sí, claro. Sin embargo, yo tengo unas... unas falencias como todo, porque yo no tuve la fortuna de crearme como pianista en conservatorio desde niño. Claro, claro. Yo me vine a lanzar como pianista ya a los 29 años. Claro que ya yo lo me idiomasticaba antes, porque yo tenía un piano que me lo alquilaban, yo lo tenía en la casa para los arreglos y yo practicaba ahí. Pero no fue lo mismo que estar uno con un maestro al lado, con un conservatorio. Por eso yo tengo falencias en el campo clásico. O sea, yo conozco música clásica, pero no soy experto en tocar música clásica. Yo lo digo, lo reconozco, yo no voy a engañar a nadie, ni me voy a engañar yo mismo tampoco. Pero sí, sí practico algunas cosas clásicas como ejercicio. Algo de Chopin, algo de lo que sabe. Pues hombre maestro, yo quiero agradecerle todo, hemos estado aquí una tarde aquí, confesiándonos, hablando de música muy, muy extenso, para que los amigos que nos ven en nuestro canal musical afro latino, pues sepan la vida y obra musical de este gran personaje. Pues maestro, no sé si quiere, nos faltaron muchas cosas, pero no sé si quiere despedirse de los amigos que nos ven. No, 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 quiero mandar un abrazo a toda mi gente, a todos los amigos y los conocidos y la gente que aprecia la música que yo he hecho. Y espero que se la sigan disfrutando y que próximamente vamos a tener una nueva producción, si Dios permite, ahora a mitad de este año 19, voy a sacar un disco de larga duración, digamos en CD, con salsa, con música caribeña y un par de boleros. Y me estoy lanzando yo como cantante líder de todas esas canciones y haciendo el piano, hago el bajo, inclusive hasta el bongo también lo grabo. Pero el resto con los mejores músicos que hay aquí en Barranquilla, buenos músicos que, como en el caso de Gonzalo Bucrojo en Las Trompetas, el Patón Martínez, hijo de Rosendo en El Tombón, el maestro Eliseo García en El Barítono, Isaías Almanza en El Alpe y El Clarinete, Richie Plata en El Timbal, Efraín Villanueva en Las Congas. Sí, bueno, una nómina. Los hijos míos que también me han ayudado con los coros, hicimos un equipo de coros ahí muy bueno. Ah, también está Julito Fría, él me hizo unas congas también en los temas caribeños. Y Pedro, el hijo mío que también metió unas guitarras eléctricas para algunos caribeños. Hay una versión de Pop Street Carnaval en español que yo hice. Yo la saqué hace años en una muestra, tiene una guitarra eléctrica, lo mismo que voy a hacer otra invención con el tema Mr. Walker en español. Gracias a la traducción que me hizo Néstor Emiro Gómez. Ah, claro. Una traducción y yo le darte la letra, a esa traducción le darte la letra y lo voy a grabar con el mismo sonido, claro, un poquito más grande. Pero porque es que la gente le gusta mucho esos temas, si no saben que dicen. Entonces yo se lo voy a facilitar poniéndose en español. ¿Te grabó el huevo? Yo grabé el huevo con la voz mía, por ahí tú tienes una muestra de la versión nueva. Recientemente, sí. Vale, eso se grabó en el año pasado, en el 18 se hizo. Bueno, seguí grabando ya hace varios años atrás, pero se terminó en el 18 y la tengo guardada para sacarla en esta producción. Hay un tema que le dediqué a las Torres Gemelas, y ya hace mucho ya que pasó eso, pero eso no se nos olvida nunca. Claro. Entonces se llama, y ya no están ahí. Ah. Te quedas viendo la foto con las dos Torres ahí y ya no están ahí. Un fenómeno. Y no habla de las Torres, habla de la gente que murió en las Torres. Sí, claro. Es un tema que le llega del corazón a las personas, porque es sentimental, pero tiene un arreglo de Latin Jazz, muy bueno. Tengo un tema, una versión mía del Manicero, que yo sé que lo han grabado más de mil personas, pero yo quería hacer la versión mía. ¿Instrumental o...? No, la cantada, la cantada, pero con orquesta, con solos de instrumentos, como tipo Jan Sesio. Ah, ok. Ya. Tengo un tema de... una versión de un tema que hizo Hugo Blanco, el de Darpa Viajera, hace muchos años, que a Nelson Enrique le gustaba mucho, que yo tocaba en el órgano cuando tocaba de solista, que se llama El Vuelo del Avión. Es como un bolero cha cha cha, pero es como un monstruo, tiene un solo piano, tiene un solo de trompeta, es instrumental, pero yo le metí unos coritos y unas improvisaciones, para darle un poquito más de salsa. Me quedó muy bonito el tema, es El Vuelo del Avión. Hay un tema romántico de salsa que se llama Yo me inspiré. O sea, yo me inspiré, cuando te vi yo te juro que sí, yo me inspiré, me inspiré con la salsa, sí, sí, para mí siempre. Es un tema bonito que dice, tiene un solo de tres, un solo de piano, tiene un tres y, bueno, ese es otro. Hay otro tema caribeño que se llama La Guanábana, dedicado a la fruta esta que dicen que sirve para todos. Sí. Que es caribeño, como es K, un movido así, tiene medio pambiche, sí, sí, sí. Un bonito, inclusive hice un tema como de reggaetón, pero yo no soy amante del reggaetón, pero tratando de coger un poquito de ese género, una base rítmica, pero en rap, pero con orquesta, con armonía y con melodía. Se llama La Monita, es cantado en rap, en una sola línea. Ya. También lo incluí ahí. Bueno, hay mucho que hablar. Hay otro tema, hay dos boleros que hice, dos boleros románticos de historias que me han pasado a mí, pero muy sentido, pero con unos arreglos muy bonitos. Bueno, Maestro, pues yo le agradezco mucho, no quiero abusar de su tiempo porque... No, estamos para servirte. Vamos a ver si, primero nos tomamos aquí una foto o alguna cosa. Y pues no sé si abusar porque querías, quiero hacer un programa, pero ya radial, esto es para que los amigos del canal de Musical Afrolatino nos vean todo este legado musical que nos ha dado este gran personaje y... Pues Maestro, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pil Vicentine, un honor para mí, siempre lo veía en Facebook, bueno, pero encontrármelo aquí. Personalmente, que nos cuente toda esta historia. ¡Gracias! ¡Gracias!